Israel volvió a bombardear Gaza desde el aire el lunes, mientras sus soldados luchaban contra militantes de Hamas sobre el terreno de incursiones dentro del asediado enclave palestino. El ministro de Sanidad de Gaza informó que 436 personas habían muerto por ataque aéreo israelí, esto en las últimas 24 horas, la mayoría de ellas en el sur de la estrecha y densamente poblada Franja de Gaza. La aviación israelí también atacó el sur de Líbano durante la noche, y las tropas israelíes lucharon contra palestinos en la Cisgordania ocupada, dijeron residentes. Naciones Unidas dijo que los civiles desesperados se estaban quedando sin alimentos, agua y lugares donde refugiarse tras los incesantes bombardeos aéreos, que han arrasado franjas del enclave gobernado por Hamas. Al menos 5.087 palestinos han muerto en dos semanas de ataques israelíes, entre ellos 2.055 niños, así lo informó el Ministerio de Sanidad del enclave.